Hola amigos y amigas, soy Jairo. Y yo, Thalía. Gracias por acompañarnos en una edición más de Abre tu Sol. El Informe Mundial del Estado de la Infancia 2010 está dedicado al 20 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Hoy conoceremos cuáles son los avances y retos para el mundo que se presentan en esta publicación. Veamos. En 1989, la vida de niños y niñas cambió cuando dirigentes de todo el mundo aprobaron la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Veinte años después, UNICEF, en su Informe del Estado Mundial de la Infancia 2010, analiza los avances y desafíos en tres categorías básicas. Supervivencia y Desarrollo, Protección y Participación de la Niñez. En materia de Supervivencia y Desarrollo, el informe señala los logros en la reducción del número anual de muertes de menores de 5 años. El aumento en la tasa de lactancia materna exclusiva, la vacunación sistemática, el abastecimiento mejorado de agua potable y la administración de suplementos y nutrientes, entre otras acciones, han contribuido a salvar la vida de estos niños. Sin embargo, aún hay muchas vidas por salvar. Cuatro millones de bebés mueren durante su primer mes de vida y más de 140 millones de niños menores de 5 años tienen bajo peso para su edad. Y lo que es peor aún, cada día mueren más de 24.000 niños y niñas menores de 5 años por enfermedades como la diarrea, neumonía y malaria, las cuales se podrían evitar con el acceso a servicios de salud e instalaciones mejoradas de agua y saneamiento. Las actividades para combatir el VIH y el SIDA también se han fortalecido con la ampliación de las pruebas de detección y de las terapias antirretroviral que evitan la transmisión del virus de la madre al hijo. Pero todavía estos esfuerzos no son suficientes. En el mundo, 2 millones de niñas y niños menores de 15 años viven con el VIH y más de 10 millones han perdido a uno o a ambos de sus padres debido al SIDA. El documento señala avances en cuanto al acceso a la educación, lográndose la inserción escolar de 14 millones de niños y niñas. 2.002, 115 millones. 2.007, 101 millones. Sin embargo, más de 100 millones de niños y niñas no acuden a la escuela primaria, siendo las niñas las más afectadas. En materia de protección, niños y niñas del mundo corren grandes riesgos. Se estima que entre 500 y 1.500 millones de niños y niñas son víctimas de la violencia. Y que 150 millones de niños de 5 a 14 años realizan algún tipo de actividad laboral. Ya pueden empezar, se les va a dar 15 minutos. En cuanto a participación, uno de los principios básicos de la convención, aunque hay esfuerzos por garantizar este derecho, la niñez no suele considerarse como agentes sociales y políticos. El informe indica que la niñez que vive en países pobres y zonas rurales son quienes más sufren las disparidades y además advierten que el cambio climático y la crisis económica amenazan aún más el cumplimiento de los derechos humanos de la niñez. El informe propone que para poder superar los desafíos, la Convención de los Derechos del Niño debe convertirse en un documento que oriente las acciones de todas y todos para generar beneficios a favor de los derechos de la infancia. Recuerda, los Estados Partes deben honrar el cumplimiento de los derechos de la niñez establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.